¿Qué es el Consejero Regional? 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 Es que lamentablemente el Consejero no tiene conocimientos de que hay metas que cumplir y que el Ministerio de Economía nos dice que una de las metas es construir pistas y veredas. Y el señor lamentablemente está totalmente desfasado y yo le hizo a través de este programa para que se prepare, se capacite cada vez más. Esas son metas que el Ministerio de Economía nos los exige. Pero él no quiere las pistas y veredas, pues, ¿no? O sea, que se quede Pampalina sin pistas y veredas, que se quede Candelaria sin pistas y veredas, que se quede los centros poblados sin pistas y veredas, porque él no lo quiere hacer. Bueno, nosotros, además de la meta que tenemos, nosotros sí tenemos voluntad de ejecutar esas obras de infraestructura urbana que tanto lo necesita y tanto ansía la población. Diversos colegios, sobre todo de las zonas rurales, y si bien quizás no le corresponde a su función, hemos notado que muchos de los colegios Pampalibre, en este caso Pringles, de Peralvillo, están en condiciones que sin duda no son propicias para los alumnos. Ya, nosotros tenemos aquí que ver que tenemos que hacer el perfil antes de invertir. Nosotros hemos invertido en la construcción durante ocho años de seis colegios de gran envergadura. Entonces, ahorita mismo tenemos nosotros elaborando el perfil de los expedientes que tú nos has mencionado, y ahora le corresponde tanto a la PAFA como a los directores y la UGEL para que también busquen el financiamiento, porque dentro del presupuesto participativo local no tenemos para la construcción de los colegios que tú mencionas. Pero sin embargo, y aún así, en su oportunidad nosotros hemos hecho trabajos oportunos. Por ejemplo, en Pampalibre hemos hecho el cerco perimétrico, y que lamentablemente el actual director, él nos manifestó en la oportunidad que nosotros queríamos acercar todo, pero él nos dijo que una empresa pesquera le iba a hacer... ...o INFE o el Ministerio de Educación a efectos que hagan los trabajos, porque a nosotros se nos ha recortado la partida presupuestal para este año, y cada año nos vienen recortando más. Entonces, nos tenemos comprometidos ciertos elementos de ejecución de obras y en cual tenemos que hacer, ¿no? Aún así, nosotros hacemos el perfil y ya que comencemos nosotros a contar con las correspondientes instancias de los colegios para que también busquen el financiamiento, ¿no? ¿Qué tema urgente quizás de vital importancia se acerca para el distrito? El mercado de Chancay es vital ya en estos momentos. Hemos tenido un incendio en el mercado de Chancay y todavía no solucionamos nada. Estamos tras eso, nos hemos abocado y estamos formando o estamos creando como una especie de comité ejecutivo exclusivamente para ver todos esos componentes que necesita el mercado de Chancay, ¿no? Y eso es vital para nosotros. El tema de la educación también, pero en presupuestos nos vemos reducidos, como te digo. Lo confirmó la sinfónica, ya se va a tocar en Barranca el próximo 22 de marzo. Sí, sí, ya se han hecho las correspondientes coordinaciones y vemos que tenemos que ver ese tema cultural que ya está trasvasando las barreras locales, ¿no? Y me parece bien que vemos nosotros culturas. También esperemos que otras municipalidades hagan eventos culturales similares a los que nosotros hemos estado haciendo para que nos aboquemos al tema de cultura. Por ejemplo, el tema cultural de la sinfónica, me imagino, ¿no? Que el consejero no ha hecho nada. Me imagino, ¿no? Me imagino, no lo ha visto. Ha hecho algo. Ha destacado, pero no ha ahondado mucho en el tema. Pero sin embargo ha ahondado lo otro. Nunca en la historia del distrito de Chancay de la provincia tenemos un tema cultural de esta naturaleza. Y eso hay que resaltarlo, hay que despojarnos de todos los apasionamientos doctrinarios, personalistas. Hay que resaltar, hay que felicitar. Me hubiese gustado que felicite al director, que felicite a los niños. No ha felicitado. Gracias. 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 Gracias.